La Fundación Corazón Asiva trabaja en la reinserción laboral de todas las personas que hayan infringido la ley, generándoles nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Es en este marco que el municipio firmó un convenio con la Fundación para que lleve hasta nuestro centro penitenciario ese mismo sistema de reinserción laboral. En esta Fundación trabajan 130 profesionales, entre asistentes sociales, psicólogos y docentes. Sobre la importancia de este convenio comentó el alcalde de San Antonio, Omar Vera. Cómo nos vinculamos con aquellas personas que están a punto de egresar de nuestro centro penitenciario, le agregamos valor en términos de conocimiento, de oficios, de competencias laborales, y de esa manera le hacemos un seguimiento, orientación y ayuda para que se puedan reinsertar adecuadamente en la sociedad y no vuelvan a delinquir. Corazón realiza intervención sociocomunitaria para la rehabilitación de los reclusos y ex-reclusos de las comunas donde se haya firmado el convenio. La institución realiza trabajo desde hace dos años previos a salir en libertad, labor que se lleva a cabo junto a la familia del afectado y sus seres más queridos. Lo principal es ayudar a la comunidad pariente de presos, haciéndoles cursos, haciéndoles ayuda social. Entonces se juntan acá y operan los niños y operan las mamás y se hacen clases. Y hay un centro de unión donde la persona se siente acogida y tiene un lugar de inserción, al menos muy cerca de sus casas, porque la gente vive muy cerca de acá también. Entonces ayuda y coopera a que esas personas se sientan aún parte importante de la sociedad. Un convenio que promete dar oportunidades laborales y en definitiva una mejor calidad de vida a los reos y ex-reos y a sus propias familias que muchas veces viven con el estigma de tener un familiar en la cárcel. Un compromiso que promete darles nuevas y mejores oportunidades a todos aquellos que deseen reinsertarse en la sociedad.